¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Sí, hace un año que Supercell dejó este juego morir y lo que os quiero traer es cómo era el juego en su momento. Rush Wars era un juego de estrategia, ¿vale? En el que se recolectaba su horito, ya lo estáis viendo. Tenías unas llaves para desbloquear cofres que se podían utilizar si conseguías con tus ataques las 5 estrellitas, en este caso, ¿vale? El juego tiene diferentes tipos de tropas, os las voy a enseñar aquí con el laboratorio, ¿vale? Nunca llegó a salir en castellano, siempre fue en modo beta. Yo lo jugué en modo beta descargándomelo con la Store de Canadá, ¿vale? Sí que inicialmente se sacó para 3 o 4 países y luego hubo una segunda fase en unos países, creo que fueron más europeos y asiáticos, otros 3 o 4 países. Pero finalmente, a principios del mes de noviembre, dijeron hasta aquí y Supercell dejó morir este juego. A mí me parecía bastante buen juego. Sí que es cierto que, como veis ahí, hay 43 cartas, se dividían entre 4 bloques, ¿vale? Y me parecían pocas. Y sobre todo porque pusieron muchas restricciones a la hora de utilizar estas cartas, ¿vale? Inicialmente tú podías hacer tu mazo como en Clash Royale. Podías escoger las tropas que te diesen la gana, ¿vale? Y de cada tipo. Es decir, yo podía hacer un mazo solo de trupas, ¿vale? Y con los 10 cartas que tenía disponibles podía hacer un ataque de 10 tropas, en este caso, o de 10 gorilas, o de 10 jetpacks, que en este caso estos son los jetpacks, ¿vale? No sé si lo recordáis. Vale. Está el bloque de tropas, en el que ahora, a la hora de hacer los ataques, nos van a restringir las cartas que podemos utilizar. Eso ya fue una primera fase. Pero una segunda fase de restricción fue decirnos hasta el número máximo de cartas que podemos utilizar de cada tipo, de esos 5 tipos que nos dan, ¿vale? Segunda parte. Los airdrops. Los hechizos, por así decirlo, por asemejarlo un poquito a Clash Royale. Tenemos un cohete, ¿vale? Un arcade, que es como un cohete. Una bola de fuego, vamos a ponerlo. Y tenemos aquí el satélite, que este sí que es como el cohete. Como veis ahí, vale dos tropas de airdrop. Y tiene un rango más amplio, un radio más amplio. Este vale 3 de radio, tiene 3 de radio, y este 1,5. Después tenemos esto que es como la furia, el boost, la furia. La curación, ¿vale? Esta es la curación. Los para trupa, caen dos trupas del cielo en el punto en el que tú escojas, ¿vale? Pero lo podías tirar directamente a las cajas. Ahora veréis las cajas porque voy a hacer un par de ataques. Después está la congelación. El frigorífico también. Tú lo tiras en donde selecciones, y en este caso, con el nivel que tengo, pues tiene 6,5 de duración y 2,2 de radio. ¿Qué más? La invisibilidad. Tú podías hacer durante ciertos segundos invisibles a tus tropas, de tal manera que los enemigos no iban a poder atacarlos. Ni las minas, ni los ataques aéreos, ni cualquier tropa de las que hemos visto antes. Por aquí, los hechizos. Sí que puede haber más ideas de hechizos. Por ejemplo, dentro del juego hay unos barriles que son como veneno. Se podría haber utilizado también eso. Le pones un rango como el del satélite o como el del frigorífico. Y en tres toques vas dañando a las tropas enemigas. Si están muy juntas, te vienen muy bien. Y puedes ir bajándoles vida. Quizá no matándoles, pero sí dañándoles bastante. Luego tienes los comandantes, que solo puedes utilizar uno por partida. ¿Vale? Y tienes tiempo limitado. Como ves aquí, son tres vidas. Antes no era así, antes era una vida. Y tenían que recuperar 17 minutos. Ahora pusieron lo de tres vidas y se van recuperando esas tres vidas. Entonces, no estoy 100% seguro, pero creo que son las tres vidas en una hora. ¿Vale? Amplían un poco ese rango. Esos 20 minutos, esos tres minutos a mayores, ahora serán 20 minutos por cada vida. ¿Vale? En el cual yo no logré desbloquear los cinco. Solo había cinco, ¿vale? Lady Granite, que va lanzando granaditas. Y luego tienen como un extra, un ataque extra ellos. En este caso Lady Granite lanzaba tres granadas un poco más potentes a una cierta distancia. ¿Vale? Trataré de ahora enseñaroslo en combate. Voy a hacer, después de explicaros las tropas, voy a tratar de hacer un ataque con cada uno de los comandantes que tengo. ¿Vale? Luego está el Birman, un oso que, como el de Nita de Brawl Stars, ¿vale? Súper rápido a la hora de dar los zarpazos. Y su extra es hacer como, por asemejarlo a Clash Royale, como hace el príncipe. Carga y ¡pum! Da un golpetazo. Sí que también tiene daño en área, entonces sería más como el Caballero Oscuro. Os lo enseñaré. Luego está la de Mother, la madre, que en este caso yo no la he podido utilizar nunca porque no la he logrado desbloquear. Así que voy a poneros la preview de aquí. Como veis va como en un tanquecito, dispara desde lejos, dispara en área y va sacando tropas suyas, ¿vale? Daña tanto en área como, perdón, a suelo como aire, ¿vale? Y ya veis el daño que va haciendo. Lanza dos Plumber, ¿vale? Luego está el Coach, que el ataque extra, que la habilidad extra que tiene, lo veis ahí, es un boost, ¿vale? Que da potencia a las unidades. Simplemente deciros que estas habilidades extras, si aguanta mucho la tropa, el comandante en este caso, se recarga. Y cada cinco segundos o cada seis segundos se recarga y puedes volverla a utilizar, ¿vale? Y luego el último, el Big, un Tiranosaurus Rex, que os voy a enseñar la preview. Este tiene como si fuese el maravilloso dragón infernal o la torre infernal de Clash Royale y su habilidad estelar, no, su habilidad estelar, su habilidad es un salto. Ya lo estáis viendo y poco daño no tenía, ¿eh? Luego tenemos las defensas, unas minas, un cañón, una tubería de fontaneros, de flambers. Sí que veis ahí que son como esqueletos porque han mantenido la estética de Halloween. Igual que este ataúd del arcade, antes era una consola retro, como la que tenéis aquí, ¿vale? Era esto, ¿vale? Que lo lanzabas y lo hacía así. Era esto, un arcade de los antiguos, ¿vale? Y por eso se llama así. Después, un cañón, un mortero, perdón, un morterito, como el de Clash Royale, básicamente. O como el de Clash of Clans. Una bomba, sin más, unos muros. Esto es una tarta de granadas en el que cuando pasaba por delante se dispersaban seis granadas, ¿vale? De daño en área. Un Gambling, que es como un cañón, pero que cada vez va aumentando más, va aumentando más y va disparando cada vez más rápido. Si tenías un tanque con mucha vida, lo bajaba enseguida. Lo ideal contra esta unidad era lanzarle varias tropas pequeñas y así que fuese cambiando cada poco y no recargarse esa velocidad de ataque. Pues una mina de hielo, básicamente. Un ninja que se metía dentro de una caja y estaba escondido y hasta que no se acercaba la tropa no salía a atacar. Un Tesla, como el de Clash of Clans. Un dummy para distraer. Esto era como una estructura y distraía a las tropas, a los tanques, sobre todo. Los tanques que iban directos a por las estrellitas. Esto lo distraía, al final es como, imagínate, lo que hace el montapuercos, pues esto es como un horno, ¿vale? Le distrae y demás. También distrae al resto de tropas, está claro. Un ataque aéreo de cohetes. Se lanzan tres cohetes y hace muchísimo daño. Te cargabas prácticamente la mitad de las tropas. Y luego un cañón, pero de plasma. Sí que este hace daño en área, hace menos daño inicialmente, pero daña en área. Entonces, si lanzabas varias tropas juntas, te aniquilaba todas. Y aparte, llegaba bien lejos. Eso es lo que me rayaba a mí de esto. Y os voy a enseñar las tropas. Pues esto, unos tropas normales. Unos señoritos con su uci y ya está. Unas pichas que lanzan granadas. Unos silks que son como unos policías con un escudo. Un gorila, como si fuese un golem de Clash Royale. Unos escopeteros, como si fuese Selly de Brawl Stars. Pero en este caso, inicialmente atacaba aire y después tierra. Aire y tierra y ahora solo tierra. ¿Vale? Pero si está muy cerca, mata muy rápido a un mono, por ejemplo. Un bazooka que tiene un poquito menos de rango que la pitcher. Un poquito más de rango que la pitcher, pero un poquito menos de daño. ¿Vale? Me gustaba a mí mucho esto. Para el Tesla era justo la medida perfecta. Un jetpack que atacaba todo y iba volando. Entonces, por ejemplo, unas pitcher, un mortero, no le hacen daño. ¿Vale? Y tenía muy poco daño, es lo único. El tanque, que es la peor tropa de todas. Calidad épica, pero horrible. Muy poco daño. Daño en área. Una pitcher prácticamente, por no decirlo, se cargaba a un tanque. Un tanque que de un disparo no se carga a una pitcher dos o tres niveles menos que ello. Vergonzoso completamente. En la peor, sin duda. En la Planberbank, una furgoneta en la que iban saliendo poquito a poco un total de seis mineros. Los henchmen, que realmente son como si fuesen los mineros, pero bueno. Estuneaban y congelaban un poquito a las tropas. Toca el helicóptero, que es una tropa aérea únicamente. Que lo que hablábamos antes, que hay ciertas tropas que no le pueden hacer daño. Y este lanzaba como una granada y dañaba en área. Solo atacaba el suelo, no atacaba aire. Es decir, contra un jetpack no le hacía daño, ¿vale? Luego, el láser. Lanzaba un rayo láser que, si había varias tropas en línea, dañaba a todas. Hacía bastante dañito. Sí que era un poco lento a la hora de disparar. Ya lo veis ahí, 1,5 de velocidad de ataque. Y bueno, este estaba bien. El Kung Fu. Kung Fu, salían dos tropas y le hacían daño en área así. Pa, 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 pa. Como veis ahí con... No me acuerdo cómo se llaman los palitos que llevan. Y brutal, es que brutal esta tropa era increíble. Te venían... Eso sí, daño a melee. Medio daño a melee, porque sí que tenía un poquito de radio. Y era brutal. Es de las mejores tropas que hay. Luego, en contraprestación... Contraprestación... No sé qué estoy diciendo. Tenemos el Boxer, ¿vale? El Boxer que cuando pega hace... Como los Headmen, hacen un stun en el que paralizan a las tropas. Se le salen ahí como... Como si fuesen... No sé, la confusión de Pokémon. Unos pajaritos. Y no le dejaba seguir atacando. Un lanzallamas que hace daño en área. Tardaba un poquito en dañar. Y ya veis que le costaba un poquito. Fijaros que es nivel 9 contra un nivel 1. Y le costaba un poquito ahí. Cuando están todos en el mismo nivel... Hubiese muerto el Blaze, el lanzallamas. Y luego, yo creo que quizás sea la mejor tropa del juego. Pero cuesta 3. Entonces ahí tengo... Está en mi top. Está en mi top 2, 3. Esta tropa. Súper bien. Cuesta 3. Lanza... Lo bueno que tenía es que lanzaba una burrada de misiles. Lanzaba 2 misiles cada vez que atacaba. Cada nada. Ya veis que velocidad de ataque tiene. Impresionante la velocidad de ataque, chicos. Y ahora encima, bastante rango. Tenía bastante rango. Bastante radio a la hora de atacar. Y luego, el Sneaky Ninja, que básicamente es una tropa que se oculta. Está con el hechizo de invisibilidad. Y hasta que no golpea, no se le quita. Y está muy bien, sobre todo, para quitarte alguna tropa inicial que te podría molestar mucho. O las últimas cajas, aún quedándote alguna tropa. Está bastante chido este. Luego, tenemos como en Clash of Clans, como guerras de clanes, tenemos las Domination. En este caso, voy a hacer un ataque para que veáis la dinámica que tiene. Y sobre todo, que veáis también lo del mapita. Había que hacer los ataques consiguiendo las máximas estrellas versus el team rival. Y en función de cuántas estrellas consiguiese tu equipo, conseguíais un cofre de premio mejor o peor. No tiene mucho más. Ahí hice yo un ataque, hizo Tarta otro. Y veías lo de tu equipo. No entiendo lo de Tarta. Y aquí no me sale como que ha hecho el draft. Esto está un poco bugueado. En ese punto. Y aquí puedes ver el draft del enemigo. Ah, vale. No, no, no. Es que le ha atacado Tuma a Tarta. Vale. Pues eso, chicos. Vamos a hacer un ataque de la Domination. No vamos a ver la resolución porque ya veis que quedan 16 horas. Pero aquí podías inicialmente analizar, oye, qué tropas tienen. Qué necesito para atacar. Pero también te lo limitaban. Tu draft, te salían unas tropas determinadas. Entonces aquí veis el draft que me salió a mí. Vamos a ver Forge YouTube. Vamos a ver este. A ver, tengo más nivel de cartas que ellos. Debería ser medianamente sencillo vencerles. Pero nunca hay que confiarse. Vamos a atacar este mismo. Voy a aprovechar y os enseño también las tropas un poquito que os mencioné. Pero que no os llegué a enseñar. Aquí. Vale. Con estos ataques de Domination. En el ataque de Domination la clave es utilizar las menos tropas posibles. Vale. Esa es la clave para ganar la Domination. Porque así podrás hacer más ataques. Vale. En este caso yo creo que con un Seal que me proteja. Con una Pitcher. Y con esto yo creo que puede ser suficiente. De hecho los tropas todavía no los voy a lanzar. Vamos a lanzárselo así. A ver si por el nivel de cartas. Que al final yo soy nivel 15 y ellos nivel 7 y nivel 8. Vale. Voy a apoyar con esto. Aunque mucha falta no hace. Aquí vamos a lanzarle esto. Parece suficiente. Igual me han sobrado incluso esos Seal. Vale. Ahí tienen que hacer dañito. Me van a matar las tropas. No. No. No hace falta. Vale. Espero que vaya por la tropa de arriba. Vale. En este caso no me ha hecho falta utilizar a Lady Granite. Simplemente quería enseñaros que no es necesario utilizar todas las tropas. Así también te permite hacer más ataques. En una batalla normal como el ladder. Vale. Lo que te permite esto. Me va a hacer falta otra tropita. Verdad. 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 Ah no. Me escudo una. Dispara. 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 Vale. Perfecto. No me ha hecho falta. El ladder. Por cada tropa que dejas de utilizar te dan oro. Vale. Entonces eso está súper guay. Os voy a enseñar los ataques de estos directamente aquí. Esto por ejemplo. Y... Venga. El gorila. Y vamos a ir con el Birdman. Vamos a utilizar la congelación en este caso. Y ya está. Venga. A ver si nos encuentra rápido. Ahora cuesta un poquito encontrar porque no hay nadie jugando. Guachar. Me va a costar muchísimo. Lo ideal aquí no hubiese sido coger la Plumber Bam. Pero ya está hecho. Así que... Vamos a ir a muerte. Por aquí. Vamos a lanzar el gorila. Y el Kung Fu. Y vamos a meter el Birdman. El Birdman lo lanzo un poquito más tarde. Ey. Perdón. El Laser. El Birdman. El Birdman. Mirad... Mirad el ataque que os decía. Hace una carga. No me ha salido del todo bien. Pero bueno. Vamos a dejar que el Laser mate esa cajita. Y luego ya lanzo la Plumber Bam por abajo. Aquí vamos a tirar la... Oh, qué penita. Esa neverita no le cogió esa congelación. Me sale esto. Vamos a lanzar estos Sealed por aquí arriba. De tal manera que... Matamos a ese Sealed y tratamos de tirar la otra caja. Y... Oye. Perfecto. Porque solo le queda un Trupa. A mí me quedan dos Sealed. Habéis visto el ataque del Birdman que... Daña súper rápido. Y nada. Esto ya está hecho. Son tres estrellitas que nos vamos a llevar. Así que... Nickelodeon. ¿Vale? Ahí está. Y nos llevamos las tres estrellitas. En este caso he utilizado todas las tropas. Así que recibo oro extra. Y desbloqueamos un cofretito. ¿Vale? Vamos a hacer otro ataque. Pero vamos a cambiar. Y vamos a poner el Coach. ¿Vale? Va a ser un vídeo un poquito largo. Ya lo sé, chicos. Pero yo creo que... Es necesario. Para explicaros cómo era un juego maravilloso. Que dejó Supercell tirado en la estacada. ¿Vale? Vamos a meter... En este caso vamos a meter la Plumberbun de tanque. Vamos a meter el Kung Fu. Y vamos a meter el Laser. ¿Vale? Por arriba. Y por abajo me la voy a jugar y voy a meter el Gorilla. Primero los Sealed porque resisten bastante. Vamos a meter el Coach. Y vamos a meter los otros Sealed. Aquí. Espero que no tenga daño en área de una mina, una tarta de granadas y cosas así. ¿No veis? Ahora, si yo pulso este botón, veis que se han puesto como enfuriaos. ¿Vale? Como por así decirlo. Una furia. Yo lanzo aquí esto. ¿Vale? 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 Y veis el cañoncito que hace mucho daño pero va de uno en uno. Igual que le pasaba al Gambler. Eso es en contraprestación a lo que solía, a lo que hacía el plasma que dañaba en área. ¿Vale? Entonces, al no hacerle el daño al Coach, se podía volver a utilizar esta tropa. ¿Vale? Tum, tururum, tum, 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 tum. Una pena. Una pena completamente. Una pena que este juego no siguiese adelante. La verdad es que a mí me fue bastante bien con este juego. Crecí bastante. Y se veía bastante apoyo. Pero, claro, Supercell es quien decide y en este caso a mí sí que me molestó un poquito. Pero bueno, los intentos ahí siempre quedarán. Ahí estamos. Vamos con esto. En este caso el mortero daña en área, entonces me va a molestar bastante. Vamos a lanzar ya los shield. Vamos a lanzar esto así. Y veis que lanza tres granadas un poco más grandes. La Lady Granade. Ahí ya se han dispersado las tropas. Y me permite ya matar rápido a ese mortero. Tengo bastantes tropas. El cañón no va a hacer nada. Visteis que se ha roto un barril y se ha como congelado. En este caso pone la tela de araña por lo de Halloween. Y se ha congelado el cañón. Por eso no ha disparado. Abrimos otro cofrecito de estos gratuitos. Y creo que nada más, chicos. Aquí están los ataques de defensa como si fuese Clash of Clans. Los ataques que he hecho yo. En este caso, pues mira, un Novae a Spain, otro youtuber que sale ahí. Y pues nada, que si en este caso no he tenido amigos, tienes también como si fuese tu clan. En este caso yo estaba en Mojopicón. ¿Vale? Pues el ladder, básicamente lo mismo de cómo está situado versus otros competidores. Yo, por ejemplo, no he jugado esta última sesión y estoy el séptimo. Apenas he jugado, ¿vale? He hecho algún vídeo para vosotros y poco más. Y también por equipos que estábamos los 99, algo así estábamos. A ver, si no me equivoco, los 99 seguimos ahí. A 10 estrellitas de subir de un ranguito más, un nivelcito más. Y hasta aquí el maravilloso juego. Tenías, bueno, también tenías la tienda que fueron cambiando dos o tres veces. De coger cofres, antes unos packs directamente que sabías hasta las cartas que te iban a tocar. Y si te tocaban los láseres en la primera sesión, era brutal. Porque estaba súper rota. Podías comprar orito y las gemas, como no estamos en Canadá, no podía comprarlas. Se podían hacer triquiñuelas y todo esto. Y hasta aquí el maravilloso juego de Supercell. Espero que vosotros también lo echéis de menos como lo he hecho yo. Y una vez llegados hasta este punto, solo espero que me sigáis recomendando a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!